Hola Estoy acá, afuera Mi casa Hace frío de noche Este, mañana No, junio, tengo que ir Este, veo Este, ah, y si Oscar, Oscar, está viendo este video Oscar, este Voy mañana para mi cumpleaños Si Eduardo no te aviso Porque yo le dije que te avise Si no te aviso, por el whatsapp Creo que, si porque tienes un celular que no tuyo Me ha dicho, a mi si, así me ha dicho Lego, no sé Pero puede decirle Pero mañana ven pues Con tu hermanito ven pues Ya, chao Este, mañana sábado Voy a subir otro video Pero con el Con ustedes pues Bueno, si bien También ustedes Si bien Ya, chao Chao Chao